Empezó como una celebración y pudo acabar en tragedia. Al menos 28 personas han resultado heridas después de que una camioneta arrollara a una multitud que participaba en el carnaval de Mardi Gras, en Nueva Orleans, Estados Unidos. El conductor ha sido detenido. La policía ha señalado que el hombre está siendo investigado por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Al mismo tiempo, los agentes han descartado que se trate de un ataque terrorista. La camioneta golpeó a tres vehículos, incluido un camión de basura, para luego girar y precipitarse sobre la multitud que presenciaba el desfile de carnaval.